Regresamos con los deportes. Se cumplió este domingo la inauguración oficial de los Juegos Departamentales. Nuestro enviado especial del canal CNS y Channel Plus Colombia, William Marulanda, con los detalles de este evento de apertura. Deportes en Channel Plus y el canal CNS Colombia directamente desde el bello Puerto de Mar, aquí en Buenaventura, donde ayer oficialmente fueron inaugurados los 22º Juegos Deportivos Departamentales del Valle del Cauca. Gran fiesta en Buenaventura porque hay varios ingredientes. El cumpleaños porque tiene 479 años de fundación El Puerto sobre el Pacífico. Además, la gastronomía, el bello paisaje, el folclor, la música y, por supuesto, todos los deportes de estos Juegos Oro Puro 2019. A propósito de eso, lo mejor ayer en la inauguración y, por supuesto, el homenaje de Channel Plus y del canal CNS Colombia al cumpleaños del bello Puerto de Mar, aquí en Buenaventura. En el Coliseo del Cristal y el Ritmo de Música del Pacífico se inauguró oficialmente los 22º Juegos Departamentales y Quintos para Departamentales Valle del Oro Puro, que contó con la presencia de la gobernadora Dilian Francisca Toro y autoridades deportivas. Sí, por supuesto, nosotros para poder hacer los Juegos Departamentales teníamos que hacer una infraestructura. Este polideportivo quedó espectacular, arreglamos el del centro, mejoramos también, hicimos el de combate y también con deportes y la gobernación arreglamos todo lo de las piscinas, el complejo del cristal. Fueron 37 delegaciones que hicieron presencia en el escenario deportivo que congregó a propios y visitantes en torno a la fiesta deportiva. Sí, muy contentos con todo lo que se ha venido dando para nuestros Juegos Departamentales. Creo que para nosotros es una gran oportunidad no solamente mostrar esta cara de Buenaventura donde nos han acogido a todos los municipios, a todos los vallecaucanos, los bonaverenses, nos han acogido de una manera totalmente positiva, alegre, con la mejor disposición y por supuesto estamos viendo el gran esfuerzo que han venido haciendo todos los municipios en materia deportiva y por supuesto de apoyo a sus diferentes deportistas para tener sus mejores selecciones. Y las celebraciones por partida doble en el Puerto del Mar que festejó además sus 479 años de fundación. Claro que sí, son varios factores los que hoy tenemos para celebrar, varios motivos. Hoy Buenaventura está cumpliendo 479 años de historia, de verdad que estamos muy contentos porque fue escogido de manera estratégica esta fecha para celebrar, celebrar que hoy contamos en Buenaventura con algunos de los escenarios deportivos ya recuperados por parte de la Gobernación del Valle, de Coldeportes y todo eso nos ayuda a avanzar para que nuestros jóvenes puedan disfrutar y sacarle provecho a esos escenarios deportivos que van a quedar porque sin lugar a dudas Buenaventura es una cuna de vencedores, de deportistas talentosos y sabemos que esto ha sido recibido con mucho beneplácito por la comunidad bonaverense. Al momento la tabla de medallería de los Juegos Departamentales está liderada por Palmira, seguida de Tuluá y Cali. Con un gran ambiente de fiesta aquí en Buenaventura vamos a continuar disfrutando de esos 22º Juegos Departamentales, por supuesto para llevarles a ustedes todo lo que pase hoy porque hoy tendremos reunión técnica de natación, tendremos deportes como baloncesto también aquí en el Coliseo del Centro y arrancarán disciplinas como el boxeo y también estaremos muy pendientes de las demás sedes de estos juegos, es decir, Jumbo, Palmira y por supuesto la ciudad de Cali. Continuaremos aquí con Channel Plus y el canal CNS Colombia muy pendientes de lo que pase con estos Juegos Oro Puro 2019.